Recuperan en Ciudad de México objetos históricos robados. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República recuperaron piezas consideradas como monumentos históricos y que contaban con reporte de robo en la Ciudad de México. De acuerdo a la investigación, dichas piezas iban a ser subastadas en línea. Noticieros Teleurban